hola amigas buenas a las disculpe que pena les podría hacer una preguntita será que a alguna de ustedes no le gusta ser mi novia ay no que le pasa no le gusta ser mi novia no que le pasa porque porque pero nos podemos conocer no se los tres no que tal tu y yo tu conmigo los tres ah no les parece comprometidas si comprometidas ah la última palabra ah bueno mis amores se ganaron este dulce si fueran dicho que si hubieran ganado el iphone ay pues si quieren vamos a dar una vueltica y nos repitan la pregunta como 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 pues vamos a darnos una vueltica no ah vamos a darnos una vueltica nos tres o que después de que cambiemos de opinión ah cambiaron de opinión ah pero pues para donde podríamos ir o que no se a tomarnos algo a tomarnos algo pero ustedes lo menos que están comprometidas que pues no podemos pensar ah lo podemos pensar o sea cual sería su respuesta que si que si ah o sea que si quieres ser mi novia pues si nos tres si mi amores pero la verdad ya no se puede como ustedes me dijeron que no y que estaban comprometidas y pues que no la de su gusto pues tengan su premio tal vez para la próxima podemos hacerlo listo tenga el bomboncito mi reina que le vaya muy bien chao gracias hola amiga buenas tardes disculpe que pena le puedo hacer una preguntica si claro dime será que a usted le gustaría ser mi novia no que te pasa no te gustaría ser mi novia no 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 soy muy lesbiana ah o sea estás comprometida si tengo novia toma ya me responde tu corazón no sé no se va a dar cuenta no no para nada no para nada ah bueno mira te ganaste este dulce si fueras dicho que te hubieras ganado el iphone pero ven y si me repite la pregunta y yo acepto como 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 repíteme la pregunta y yo acepto ah la pregunta de que o que de si puedo salir contigo o sea si quieres ser mi novia si dale o sea que si si pero no me dice que estás comprometida pues ah pues no se da cuenta ay no se va a dar cuenta de lo nuestro no no pero o sea pues no me dice que no te gustaban los hombres pues siempre hay una oportunidad para uno no ah 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 siempre hay una oportunidad o sea que si si te gustaría ser mi novia dale para que ya no se va a dar cuenta pero mi amor ya no se puede por qué no pues como me dijiste que no que estás comprometida y no que no era tu gusto no importa dale no mi vida hermosa tenga su dulce y para la próxima será que le vaya muy bien chao cuídese a usted gracias hola amiga por la tarde a ti disculpa será que te puedo hacer una preguntita a ver será que te gustaría ser mi novia ¿y tú pides así que no sea tu novia así? ¿no te gustaría ser mi novia? no ¿por qué? ¿por qué? y la cita y no 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 o sea ¿sí o no? no ¿por qué? ¿comprometida o qué? sí ¿no oye tu gusto? es que parece como mujer ah pero es como mujer ¿ella es tu pareja o qué? no ella es mi cuñada ah ok 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 es porque está mi cuñada o sea que no ah mi vida pues entonces mira como dice que no te ganaste este dulce si fuera dicho que te iba a ganar el iphone ¿y si vendemos el iphone? sí ¿cómo? yo te puedo decir que sí ella no le va a decir a mi novio ah que sí que sí o sea que sí pero que tengo que cambiar de opinión no me dice que está comprometida el iphone y que no y que no era de tu gusto pero el iphone sí ah amiguita pero pues la verdad como me dice que no que estás comprometida pero al menos me quedo con el dulce claro que sí señorita tenga su dulce tal vez para la próxima que la vean bien chao hasta luego chao 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 chao